El discurso de los ADA me parece que es un discurso totalmente contrario a la realidad que viven los posadeños. Cada vez que... me llamó poderosamente la atención en realidad escucharlo en esta oportunidad porque uno creía que estaba mucho más cerca de la realidad de los vecinos, de los posadeños, de las situaciones y de la infinidad de inconvenientes que nos plantean los posadeños a nosotros cada vez que visitamos un barrio, que nos reunimos con una comisión vecinal, que se quejan por la falta de recolección de residuos, por el sistema de podas que es la organización mala de la ciudad con una gestión que tiene infinidad de dificultades incluso cuando un vecino tiene que acercarse para realizar algún trámite. Así que sinceramente me llamó la atención la lejanía del discurso del intendente con la realidad que viven los posadeños. Él hablaba justamente en esto que decís vos que cuestionás, bueno, fue una inversión histórica en materia de obras públicas, de servicios públicos, de camiones de basura, de recolección de basura, bueno, el tema de los barrios que planteás vos, el presupuesto participativo, los centros de integración, ¿crees que esto no alcanza, que no es suficiente, que no es una línea de trabajo? El presupuesto participativo es un proyecto que nació de nuestra bancada, que fue aprobado en este Consejo Deliberante, así que está claro que nos parece muy bueno, pero no es parte de la gestión, digamos, no ha sido una idea que partió de esta bancada. Por supuesto que celebramos eso, celebramos cada cosa que se ha hecho, pero no es suficiente a la necesidad que tienen hoy los posadeños. Comprar camiones nuevos, pero tener una mala organización para recolectar la basura es uno de los temas claves que debe preocuparse la gestión. Comprar máquinas para mejorar el sistema de recolección de poda, pero no recolectar las ramas y dejarle que los vecinos tengan que dirigirse a la otra punta de la ciudad para solucionar el problema de las ramas, me parece que son de las pequeñas dificultades que la gestión no está viendo o que el intendente no está viendo y que son de los temas que mayoritariamente la gente reclama. El alumbrado público de la ciudad con un montón de plazas que están absolutamente oscuras, incluido un aumento que se pidió y que este Consejo Deliberante acompañó a través de Energía de Emisiones o EMSA para que se mejore la infraestructura de iluminación en la ciudad, en las plazas y demás, cosa que no se ha hecho prácticamente nada. Entonces ahí es donde nos llama la atención esta falta de cercanía o de estar justamente con los vecinos o con las necesidades o los reclamos que mayoritariamente tienen los posadeños hoy. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes como concejales justamente en estos puntos que plantea? Nosotros como concejales en el ámbito de este Consejo Deliberante vamos a continuar trabajando en base al diálogo y el consenso. Esa ha sido nuestra tarea siempre porque entendemos que acá tenemos que sentar las bases del futuro de nuestra ciudad. Vamos a seguir a través de los proyectos de comunicación y resolución tal como lo marca nuestro reglamento, intentando que la gestión vea que estos son los problemas o los reclamos que tienen los vecinos. Ojalá en junio, allí será el tiempo electoral en que la gente podrá definir si le da la oportunidad a otro o si nos da la oportunidad de poder gobernar y poder ocuparnos nosotros de la solución de todos estos inconvenientes. En estos tiempos electorales, ¿el vecino en qué rol te va a encontrar además de seguir como concejales? Yo voy a ser candidato a intendente. Yo quiero gobernar la ciudad y quiero ocuparme de solucionar todos estos problemas que precisamente nosotros vemos cada vez que nos juntamos con un vecino. No quiero seguir haciendo notas en el ámbito del Consejo Deliberante sino poder ocuparme en serio de solucionar los problemas que tiene Posadas. Gracias. Gracias.